¿Por qué es importante promover la investigación interdisciplinaria? Porque un señor que se llamaba Thomas Kuhn, que en un libro muy citado, que es la estructura de las revoluciones científicas, concluye en uno de sus capítulos que las contribuciones más importantes en ciencia han sido generalmente hechas por gente joven o nueva en el campo del conocimiento. Entonces acá estamos promoviendo esta interacción entre dos disciplinas que han tenido escasa interacción, incluso a nivel mundial, y por eso mismo creemos que es uno de los campos más fértiles, así como los cardúmenes de peces se reúnen en las zonas de interacción entre corrientes marinas, en esta interfase entre la matemática y biología, donde esperamos que haya mayor productividad. Esto es un experimento de política científica, el que están todos ustedes participando, no sabemos muy bien qué va a pasar, creemos que es un experimento que había que hacer, que esta facultad es el mejor lugar para hacerlo, porque no hay otro lugar en la Argentina, y lo digo no sólo como ingresado a esta facultad, sino como ministro que conoce el paño de la ciencia y tecnología, hay pocos lugares en la Argentina, y yo diría que en toda la región, que tengan esta concentración de investigadores de alto nivel en cada una de las disciplinas. ¡Gracias!